Última hora, ¿Nuevo desafío a Pekín? Mis amigos, les informamos que la gira asiática de Kamala Harris que comenzó hoy, será una maratón, ya que visitará el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, por sus siglas en inglés que se celebrará en Tailandia, y se reunirá con Ferdinand Marcos, el presidente de Filipinas, y Sara Duterte Carpio, la vicepresidenta del país. La Casa Blanca indica que la visita demuestra su compromiso de respaldar a Filipinas en la defensa del orden internacional marítimo basado en reglas en la zona. En el marco de la gira asiática de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, tiene previsto visitar la isla filipina de Palabán, informó la Casa Blanca en un comunicado. La isla está situada cerca del archipiélago Spratly, conflicto entre China, Taiwán, Filipinas, Brunei, Malasia y Vietnam. El martes 22 de noviembre la vicepresidenta visitará Puerto Princesa, en la isla de Palabán, donde se reunirá con residentes, líderes de la sociedad civil y representantes de la Guardia Costera de Filipinas. Se trata de otra visita histórica, porque la vicepresidenta es la funcionaria de Estados Unidos de más alto rango que ha visitado Palabán, indica el comunicado. Además, se subraya que la visita de Harris demuestra el compromiso de la administración Biden Harris de respaldar a nuestro aliado de Filipinas en defender el orden internacional marítimo basado en reglas en el mar de la China Meridional, apoyar los medios de vida marítimos y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Entre otras noticias les informamos mis amigos que encuentran evidencias de que un volcán submarino ha entrado en erupción en el Pacífico. Los registros del monitoreo hidroacústico y sismológico, además de las imágenes satelitales, sugieren que el monte allí entró en erupción. De acuerdo al USGS, desde mediados de octubre los sensores hidroacústicos instalados en la isla WAC, así como estaciones sismológicas distribuidas en el Pacífico, han registrado señales de actividad volcánica submarina a unos 2.250 kilómetros de este, territorio de la mancomunidad estadounidense. Muchas gracias por tu compañía y hasta una próxima ocasión.